El canto a la vida del cuentista boliviano Oscar Alfaro Las langostas caían como pequeños helicópteros sobre la pista verde del maizal ¡Atrás, malditas invasoras! Decían los sapos hortelanos, roncos de tanto gritar Pero las langostas se multiplicaban tanto Que al final el campo de maíz era solo un hervidero de alas y patas amarillas Somos enemigas de la primavera Y por eso borramos el color verde de los campos Decían las horribles invasoras Mientras se tragaban hasta la última hoja de ese color ¡No condenen esta región al hambre y a la muerte! ¡Vuelen de aquí! Decían llorando los sapitos Pero el terrible ejército destructor Seguía tragándose hasta la corteza de los árboles ¡Vamos a invadir al mundo! ¡Y no dejaremos en él ni un solo punto verde! Decían las langostas ¡Ja, ja, ja! Entonces habrá muerto la vida Y la esperanza Y todo será de un color ¡De mortaja! ¡Ja, ja, ja, ja! Si, puesto que ese color Es de las langostas ¡No se admitirán ¡Sapos verdes! ¡En la tierra! Al oír esto, nuestros amigos batracios se estremecieron Porque todos llevaban el uniforme verde de los sapos agricultores ¡Huyamos! dijeron y comenzaron a saltar por los surcos Hacia su capital sumergida que quedaba en la otra orilla del río Las langostas los descubrieron y se precipitaron sobre ellos como aviones en picada Pero los sapitos se zambullieron uno tras otro Y solo dejaron frente a sus perseguidoras unos círculos de luz temblando sobre las aguas ¡Debemos hacer algo para arrojarlas del valle antes de que asesinen al reino vegetal! Dijeron los sapos una vez que estuvieron seguros en su pueblo submarino ¡Pero son millones y millones y no podemos luchar con tantas! Lo único que puede vencerlas es el agua Opinó un sapo viejo, lleno de experiencia ¡Sí! ¡El agua que a nosotros nos da la vida! ¡A ellas las mata! Opinaron los demás ¡Sí! 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 ¿Qué hacer entonces? Debemos llamar a la lluvia Dijo un sapo brujo saliendo de una cueva iluminada por una estrella ¡Sí! ¡Hay que llamar a la lluvia! ¡Pero cómo! ¡Cómo! Cantando ¿Y dónde está la canción? ¿Quién hará la letra? ¿Quién pondrá? ¿La música? ¡Sí! ¡¿Quién lo hará?! Yo oíse la letra Dijo el sapo brujo Que además era poeta Y la música La pondrán ustedes ¿Acaso todos los sapos no somos músicos? ¡Es cierto! Venga la letra entonces Que comience Que comience la canción El sapo poeta mostró entonces un trozo de cielo sumergido Donde la canción estaba escrita con estrellas Y un coro hermosísimo brotó de la laguna Y se elevó a los cielos La luna comenzó a derramar lágrimas de luz De pura emoción Las nubes asomaron a la punta de las montañas Como corderitos trémulos Y luego saltaron al cielo abierto Y todo se puso blanco Obillemos 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 Los siglos de aguacero Obillemos 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 Los siglos de aguacero Así cantaban los sapos Arrodillados en la laguna De pronto Cayó un boterón enorme Como un lucero Y abrió mil circunferencias concéntricas En el agua Tras la primera gota Cayeron las demás Y una lluvia musical Iluminó Toda la noche El coro de los sapos Siguió cantando Bajo el chaparrón Hasta que llegó el alba Entonces Se vio el valle Como un inmenso Campo de batalla Lleno de alas Y patas Y patas rotas El ejército de langostas Había sido exterminado Totalmente Algunas gotas Algunas gotas de lluvia Rebotaban Plim Plam Plim Plam Todavía sobre el campo Como balas De níquel Las plantas Las plantas Resucitaban Levantando sus banderas Verdes Al viento Y la vida Y la vida Reinó de nuevo En el valle En el valle El canto A la vida De Oscar Alfaro Muchas gracias